Así marcharon los docentes de la ciudad durante la jornada de paro nacional que tenía previsto el Magisterio para pedir al Gobierno Nacional un plan con los acuerdos pactados el mes de junio del año anterior. Pasados apenas dos meses del primer año ya estamos haciendo un paro por la salud, que inicialmente se dice será de 24 horas, pero que si no hay efectos en él, tendremos que revisar y esperar las nuevas indicaciones de la FECODE y de todos los docentes para mirar en qué va a terminar todo este problema de salud, porque como docentes no estamos dispuestos a permitir que se sigan violando nuestros derechos. La mala prestación del servicio de salud es otra de las problemáticas que aqueja a los profesores. En las noticias conoció el drama de una docente con su hijo de pocos días de nacido. Un bebé que le diagnosticaron hemofilia, que es una enfermedad de coagulación de la sangre. Ella, desde que inició el proceso, pues el niño ha estado en tratamiento, ahora le toca llevarlo dos veces en la semana a Bucaramanga. Pero la EPS dice que no le pueden hacer el tratamiento acá porque no hay los protocolos sanitarios para hacerlo. Le toca desplazarse a la ciudad de Bucaramanga y asumir los costos que esto conlleva. Quienes están al frente de la educación pública de la ciudad coinciden en que el gobierno debe cumplir o el magisterio podría tomar decisiones más drásticas por la falta de atención a sus problemáticas. De hecho, en estos días tuvo que reversarse la jornada extendida del megacolegio, porque no hay recursos para todo lo relacionado con el restaurante escolar, cosa que de hecho ya deja entredicho las políticas que el gobierno está implementando. Habla de jornada única cuando no es un hecho. Definitivamente, cada vez más vamos a ir hacia atrás y nosotros como sindicatos, y nosotros como gremio de Barranca Bermeja vamos a estar aquí atentos para todo lo que se necesite. Esas marchas y plantones se vivieron en todo el territorio nacional.